Continuemos conversando ahora sobre el INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el que tiene a su cargo una parte fundamental del sistema educativo dominicano, que es el que tiene que ver con suplir a las escuelas el desayuno, el almuerzo, la merienda, y por lo tanto maneja procesos en los que están involucradas cantidades importantes de dinero, del presupuesto nacional, de ese 4% para la educación. Y en estos días se ha estado hablando, Nelson, bienvenido ojalá. Muchas gracias, muy buenos días. Sociólogo, mercadólogo y parte del equipo que acompaña a René Hacker Hill, ahí en la dirección del INAVIE, es Nelson de los Santos. En estos días se ha estado trayendo y llevando el tema este de la transparencia y de manejo pulcro de los recursos del Estado. Y si hay un espacio donde yo creo que se puede eso, se puede ver cómo opera, es ese que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, porque ahí se maneja, como ya dije, una parte importante de estos recursos del 4% que van a la educación. De manera que empecemos por ahí, que yo creo que conviene. Bien, muchas gracias, Ramón, y gracias a los amigos televidentes por estar con nosotros. Bueno, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es, vamos a decir, una muestra de lo que es el concepto que tiene el presidente Medina de la administración pública, porque es resultado de una decisión política que toma el presidente Medina desde el momento en que asume el poder en el año 2012, su primer gobierno. Tú sabes que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pues está consignado en la ley 6697, o sea, del año 1997, de la Ley Orgánica de Educación, pero nadie la había puesto en funcionamiento. Es hasta el 2012 cuando se pone en funcionamiento una decisión muy importante que toma el presidente del Estado, y es que se requiere que el descargar descargar al Ministerio de Educación de esas ocupaciones como el desayuno escolar, el programa de alimentación escolar, las construcciones, para que se dedique en el proceso de reforma educativa que se plantea el presidente Medina, para que se dedique estrictamente a lo que es su misión. Educación. Educación. Y entonces surge el Instituto como organismo descentralizado adscrito al Ministerio de Educación. Ahí se maneja no solamente el programa de alimentación escolar, y es bueno aprovechar para informarles, sino que también se maneja todos los otros programas de asistencia a los estudiantes, como son el caso de apoyo estudiantil para el suministro de uniformes, desde zapatos hasta camisas, pantalón y útiles escolares, mochilas. Pero también hay servicios de salud escolar, incluyendo salud vocal, auditiva, salud visual, salud preventiva, los programas de vacunación masiva y todo ese tipo de cosas que se hace con los escolares. Y también cooperativas, todo el programa de servicios estudiantiles relacionado a la participación de los estudiantes, como son los clubes y las cooperativas estudiantiles. En ese contexto, se contrata en el INAVI una cantidad considerable de servicios y productos. El programa de alimentación escolar solamente, para este año que se proyecta, este año 2017 que apenas comienza, pues tiene un presupuesto de 17.500 millones de pesos en productos de alimentos, solamente el programa de alimentación escolar. Alimentos, solamente. Solamente va a comprar 17.000 millones de pesos. 17.000 millones de pesos. Para que tengas una idea, cuando asumimos el gobierno en el año 2012, el presupuesto de desayuno escolar era 3.200 millones de pesos. Hoy en día son 17.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que ha habido un crecimiento de más de cuatro veces, cinco veces, el presupuesto en desayuno escolar. Y eso, de luego, está en el almuerzo escolar, que no existía, y que el presidente Medina, al crear la jornada escolar extendida, pues se tiene que incorporar al programa el almuerzo escolar y la merienda escolar. Tal vez lo más importante destacar en lo que tú decías aquí del tema de la transparencia es que se recibieron dos instrucciones claras de política del gobierno, de la instalación del INAVIE. Una, que había que hacer las contrataciones siguiendo estrictamente la ley 340-06 para compras públicas. Y dos, que había que utilizar y utilizar los recursos de la ley para garantizar que se pudiera aprovechar para el desarrollo de las localidades y las pymes ese presupuesto de compras del gobierno, que es una política también generalizada del gobierno. Y así lo hemos estado montando, todos los procesos licitatorios. ¿Cuándo...? Sí, ok. Como a usted le gustan tanto las licitaciones, hay una licitación interesante que tiene Santo Domingo, el Café Santo Domingo. Ah, pero qué bien. Que a mí me imagino que a usted le gustaría participar en ello. Claro, todo dominicano disfruta su Café Santo Domingo. Muchas gracias. Sí, del Café Santo Domingo. Que le vamos a dar las gracias, porque, oígame, esto es una maravilla. Nelson está totalmente de acuerdo con tomarse su café todos los días, ¿verdad? El café es un símbolo dominicano, el café Santo Domingo. Pues bien. Pero no están brindando café en los... ¿Cómo que los muchachos no pueden tomar un café todavía? Se supone, las mamás le dan sus cafés y cosas, pero no... Pero el inavía no debe. No, a nivel de la escuela no podemos... Así que eso se lo perdió, se lo perdieron la... Bueno, pues te decía que, por ejemplo, cuando en el año 2012, la cantidad de suplidores que había relacionada con el almuerzo, con el programa de alimentación escolar, eran alrededor de 70, hoy son 1.000. Pero además, por ejemplo, en el caso de la... Ah, bueno, hay otra cosa que también se tomó muy en cuenta en los procesos solicitatorios que se hacen en el INAVI, y es una tercera política, que es el decreto que emite el presidente Medina en junio de 2013, donde establece que las compras a las pymes, pues que se privilegie las pymes, los productos que producen las pymes, los productos de producción nacional que se producen en República Dominicana por pymes, tengan preferencia frente a productos importados, que tengan preferencia frente a productos importados. Y eso se ha aplicado también al pie de la letra. Te voy a hacer un caso, por ejemplo, algo, ahora mismo está, se está ya en la apertura de los sobres para las ofertas técnicas de los suplidores de útiles escolares, de utilería escolar. Una cosa importante, y que creo que es bueno de conocimiento para todo el que esté interesado en hacer negocios con el gobierno... ¿Cómo se hace esa apertura de esos sobres? Eso es, primero, una licitación pública comienza con un anuncio en la prensa, con unos 45 días hábiles de antelación, anunciando esa licitación y que se van a hacer, en determinadas fechas se van, que presenten sus ofertas, se suben unos pliegos de condiciones donde se establece desde los documentos que se deben llevar hasta las características técnicas de los productos o los servicios que se van a ofrecer, incluyendo también el precio que se requiere para participar. ¿Eso aparece en cuántos periódicos? Eso aparece en varios periódicos, pero está también, entonces, en el portal de compras dominicanas, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el portal del Ministerio de Educación, y en el portal del INAVIE. En todas esas vías, entonces, ahí también se encuentran, se depositan los lotes, que son las unidades de compra, o sea, ¿cómo se organizan las licitaciones en el INAVIE? Tú sabes que se suple a las escuelas, entonces las escuelas tienen una distribución a nivel territorial, entonces, dependiendo del producto, se organizan las escuelas en grupos de escuelas, que sean adyacentes, geográficamente cercanas, para, a partir de eso, entonces, ofrecer, y subimos al portal, los lotes, por los cuales el suplidor dice, ah, bueno, yo tengo capacidad y mejor capacidad para suplir en Montecristi, en las escuelas tales y tales cuales, en este lote, el lote número 500, entonces, yo hago una propuesta, y digo, bueno, yo quiero, pues, licitar para suplir al lote 500, las escuelas que están en este lote, y así sucesivamente se van haciendo. Entonces, los suplidores, lo que en ese momento son oferentes, hasta que no están supliendo, son oferentes, los oferentes, entonces, lo que hacen es que, pues, leen todos los requisitos, sacan toda su documentación, hacen sus pruebas de producción, sus plantas tienen que estar en condiciones, y entonces, mandan su documento en sobre cerrado a la dirección que se pone en las diferentes vías, por las diferentes vías para el INAVIE. O sea, en ese mismo anuncio de la licitación, en el portal donde se pone el pliego, se pone el calendario, donde se pone, para tal fecha se abre la apertura de sobre A, para tal fecha se abre, es la apertura de los sobres B, y se pone en toda la fecha, un calendario, que no, que puede, no, tiene que ser inflexible, y para modificarse, entonces, tiene que hacerse una enmienda, y publicarla también para dominio de todos. O sea, es una cosa pública, transparente, totalmente. Entonces, se van agotando los diferentes procesos. esas licitaciones, entonces, se hace una reunión, donde participa, es abierta, todo el que quiera ir, puede ir, normalmente van todos los suplidores, o sus representantes legales, y, frente a notarios públicos, y con personal del INAVIE, pues, se procede a hacer la apertura, de estos sobres. Donde se establece, se verifica, que los documentos que se pidieron, son los correctos, luego viene una etapa, en la cual se evalúan, ya más profundamente, esos documentos, y se abre, se le da una oportunidad, que se llama la etapa de su sanación, donde se le da la oportunidad, a que si a un suplidor, se le quedó algún documento, que no presentó, o que no lo presentó adecuadamente, pues, se le manda una comunicación, a todos los suplidores, que estén en esa situación, se le dice, que en tantos días, tiene que enviar ese documento, una vez depurado eso, y hecho el proceso de su sanación, se hace también un peritaje, se contratan peritos, en ese mismo periodo, peritos especialistas, en la materia, si es alimento, es perito en alimento, si es textil, es perito en textil, es expertos en textil, se contratan, para que evalúen, la parte técnica de la oferta, si las, por ejemplo, en el caso de alimento, si la planta, es adecuada, para la cantidad, de panes, vamos a suponer, si es una panadería, si la panadería, que tiene, es adecuada, para la oferta, de que ellos están haciendo, o que ellos quieren, 10 mil raciones alimenticias, de pan, para tales escuelas, ver si, si está en condiciones, si se evalúa, si esa planta, está en condiciones, se visita esa planta, para ver si está en condiciones, y se hace, un reporte técnico, se evalúa también, la muestra que presentan, de los productos, se evalúan los documentos, todo, técnico, y hay peritos, para el área legal, y hay peritos, para el área, de ingeniería, y todo eso, quiere decir, que hay un, realmente, un proceso, a veces abrumador, o engorroso, es verdad, muy intenso, largo, intenso, pero sin embargo, hay suplidores, que iban quejando, ya de que no me pagan, de que ya tienen tanto, que no me pagan, que es lo que pasa, con que a veces, hay ese tipo de, en estos días, vi en la prensa, sí, gente que decía, mira, una de las aspiraciones, una de las prisiones, del actual gobierno, siempre fue, incluso fue en materia, de campaña electoral, cuando, del presidente Medina, resolver el problema, de los pagos, a los superidores, de hecho, así se comenzó, y una de las cosas, acaba de ponerse ahora, de darse a conocer, el decreto 15 y 17, pero, me imagino, pero antes que eso, ha existido siempre, una voluntad política, de pagarle a tiempo, porque se entiende, que una, como política de promoción, a las pymes, que el pago, es algo fundamental, entonces, que pasa, se habían hecho dos cosas, el gobierno, elaboró varias estrategias, para tratar de, por ejemplo, el factoring, de aplicar el factoring, desde el banco agrícola, tanto en el banco agrícola, como en banca solidaria, en todas esas instituciones, se dio, se financia, las facturas, se le compran las facturas, como una forma de aguantar, y además, el INAVI, también, pues, asumió una política, muy firme, de, tratar de pagar, a más tardar, 45 días, los superidores, así, hemos caminado, prácticamente, en estos primeros, cuatro años, entre finales del año pasado, y este año, pues, se dieron una serie de circunstancias, a nivel de, 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 de tesorería del Estado, y además, también, coincidió, con que, hubo un cambio, en el estatuto presupuestario, del INAVI, y esos cambios, pues, provocaron retraso, en los pagos, desde finales del año pasado, hasta ahora, sin embargo, es un tema, que el gobierno, desde el gobierno central, se ha asumido, con toda la responsabilidad, y en el INAVI, también, y entonces, pues, ya eso se ha comenzado, a regularizar, y está, los flujos, pero fue una etapa, momentánea, porque, durante los, todo este periodo, de los cuatro años, pues, en el INAVI, se ha estado, tratando de pagar, con la mayor fluidez posible, eh, porque hace una política, que se ha, que se ha asumido, de manera, que, yo estoy, en, por esta vía, pues, les anuncio, en nombre del director, del INAVI, que ya, esa situación, que se había presentado, entre finales de este año, principio del año pasado, y principio de este, ya ha comenzado a fluir, y ya ha comenzado a resolverse, de manera que, esperamos, que a partir de, de, de este mismo mes, y lo que sigue, el mes de marzo, pues, se restablezca, la normalidad, en los pagos, eh, consecutivos, y a tiempo, de los, a los suplidores, de hecho, el decreto, 15, 17, que mencionaste ahorita, pues, ha venido todavía, a, a solucionar mejor las cosas, porque a veces, eh, pues, sí, eh, hay situaciones, que se presentan en el Estado, en todo gobierno, eso, eso es algo natural, de, donde los recursos escasean, entonces, a veces, la tesorería nacional, tiene dificultades, para estar distribuyendo, los recursos, entre las entidades, y a veces, pueden haber entidades, instituciones, que no toman en cuenta esto, entonces, hacen compromisos, que entonces, después, no, no pueden, no pueden saldar, de manera que, el 15, 17, viene a, es, eh, es muy oportuno, para garantizar, que, estén ya, eh, establecidos, identificados, y comprometidos, los fondos, para lo cual, se van a comprar, y la novedad, es, porque siempre se ha hecho, para comprar, nosotros tenemos que hacer, certificar, que tenemos los recursos, pero la novedad, de ahora, es que, también, una vez, para cerrarse el contrato, entonces, también, hay que certificar, lograr una certificación, de la DGP, de que esos recursos están, porque a veces, se hace la licitación, pero al momento, de la contratación, es posible que haya podido variar, la situación financiera, o presupuestaria, y entonces, ahí, pues, hay que certificar de nuevo, y eso va a ayudar mucho, desde luego, va a crear algunas limitaciones, porque entonces, a veces, los suplidores quieren una cosa, quieren dos cosas, y a veces no se puede, por ejemplo, por razones presupuestarias, nosotros tuvimos ahora que reducir, la cantidad de contrataciones, para las compras de utilidad escolar, o sea, la utilidad escolar, que se está llevando a cabo, en la licitación, es más baja que el año anterior, pero bueno, por razones presupuestarias, para poderles pagar, era necesario, porque, no podemos contratar, más allá, por encima, de la capacidad de pago, porque entonces, le estaríamos creando, un problema al suplidor, pero al mismo tiempo, el suplidor se queja, de que se redujeron, las unidades, a licitar, pero, esa es la transparencia, la transparencia, es, que la ley está clara, que la regla del juego, está clara, que lo vemos entre todos, y que entre todos, nos ponemos de acuerdo, para saber, a qué, a tenernos o no, o sea, la transparencia es, bueno, mira, no hay recursos, para poder distribuir, 850 mil kits, de útiles escolares, solamente tenemos recursos, para comprarte y pagarte, 600 mil kits escolares, bueno, pues, ya eso se llama transparencia, te compro, y te pago, y entonces, todos felices, ¿no? De manera que eso, en eso consiste, mira, en realidad, el tema de la transparencia, y ahora que estamos hablando, bueno, que haya planteado esta ocasión, déjame aprovechar, para hacer un anuncio oficial importante, en estos momentos, se está, te decía, que se está licitando, los útiles, la utilería escolar, ya se va, a abrir los sobres, hay una apertura de los sobres, pero además, en el INAVIE, está haciendo, un levantamiento, en una muestra de escuelas, para ajustar, la tabla de tallas, por edad, para los niños, porque estaba ocurriendo, que nosotros, para hacer la distribución, las compras, y distribuirla, en las diferentes escuelas, nos estábamos llevando, de una tabla, que ya tenía, unos cuantos años, que es del Ministerio de Educación, de talla por grado, de edad por grado, y de talla por edad, que le estamos actualizando, para mejorar, la, la, vamos a decir, la dignificación, de ese servicio, porque a veces, no, fíjate, cuando, el Estado, tiene que cuidarse, y este gobierno, lo cuida mucho, de que, las cosas que ofrece, a los más pobres, sean cosas, que no vayan a ofender, su dignidad, entonces, cuando tú le pones, a un niño, una camisa, a un pantalón, que le baila, y que se ve ridículo, porque, solamente, porque es regalado, por el Estado, no es, no es, no es, no es justo, como que no está completo, el servicio, y, lo mismo, cuando tú le sirves, una, una cosa, que, o que le queda corta, o que le queda corta, ¿no? Y en cuanto a la calidad. No, no, la calidad, es algo, que se ha venido trabajando, desde el primer día, en que se comenzó, este proceso, y ahí aprovecho, para mencionarte, algo muy importante, del decreto, sobre, privilegiar los productos nacionales, las, lo, hasta el año 2012, los, productos de textiles, que se adquirían, para los estudiantes, en su gran mayoría, era importado, importado, y de muy mala calidad, en los zapatos, ni hablar, sin embargo, cuando iniciamos, este proceso, comenzamos, de mano, de, los principales, eh, asociaciones, de textileros, y de, y de zapateros, y comenzamos, a trabajar, de común acuerdo, un producto, el diseño, de un producto, que sea, adecuado, y más digno, para los estudiantes, el zapato, que hoy en día, se suple, al, al estudiante, es un zapato, 100% de piel, de fabricación, nacional, nacional, y, eh, hecho, por los, por los principales, pymes, son, son productores pymes, todos, los que producen esos zapatos, y, adquirido, o sea, la piel, para hacer esos zapatos, también, es de manufactura nacional, de modo, que ahí, ha habido, un gran, eh, aporte, al desarrollo nacional, por parte de ese programa, igualmente, con los textiles, esto todo, ha habido, una, un trabajo, de mucha calidad, los textileros, hemos hecho, hemos estado, ha habido ensayo, y error, eh, tanto, en la calidad, como en el tiempo de entrega, en el sentido, de que muchos de esas pymes, no estaban en condiciones, de cumplir, con las expectativas, y se le ha tenido, que devolver, productos, que no cumplen las expectativas, y, el aprendizaje, le ha sido duro, a muchos de ellos, pero también, ha sido duro, para el estado, porque, ha sido, hemos tenido, a veces, que sacrificar, tiempos de entrega, y eso es, algo que, ahora mismo, de cara al próximo año, estamos, dispuestos, a superar, incluyendo, con el apoyo, del ministerio de educación, que también, está muy interesado, en que, desde el principio de año, eh, de cara al, a septiembre del 2013, agosto del, perdón, agosto del 2017, tanto los libros, como la utilería escolar, uniforme, estén, en manos de los estudiantes pobres, que más lo necesitan, esa es una, una, una cuestión clave, y ahora, le llaman populismo, a eso, tienen que cuidarse, que le están llamando, populismo, clientelismo, y que hacemos, con, bueno, mira, hay que distinguir, eso de, de populismo, y clientelismo, de, de los, de estos, de estos programas, de asistencia social, señores, República Dominicana, es un país pobre, eh, donde la pobreza, supera el 40%, pero además, eh, hay una pobreza extrema, de un 10, un 12%, que, y aquí no hay, en el sector privado, eh, no hay, eh, oportunidades, para que esas personas, accedan, a, a un empleo digno, que le permita, dar, eh, resolver sus problemas, y tampoco el Estado, tiene, para poder emplear, o para dar, hacer, dar negocio, a esas personas, entonces, tú tienes que trabajar, en dos frentes, en la medida, en que tú, desarrollas programas, de desarrollo productivo, como los que, se desarrollan, para el fomento, de las pymes, para el fomento, de la agricultura, tú tienes que ir, en auxilio, de los más necesitados, y en el caso de la escuela, es importante, incluso eso trasciende, el problema de la, de la desigualdad, y de la pobreza, en los países, en otros países, también, esos son servicios, que son gratuitos, van junto con el paquete, de la escuela gratuita, para todos, el estudiante, tiene que estar, ataviado, de sus principales, eh, vestimentas, de manera adecuada, pero también, tiene que recibir, una alimentación saludable, y eso es parte, del sistema educativo, eso es tan importante, como la clase, que recibe, porque es parte, del desarrollo integral, del estudiante, entonces, no se trata de eso, ya el clientelismo, y el populismo, es otra cosa, en la cual también, es un proceso, que, en el cual hay que trabajar, eh, ya, a otros niveles, pero no podemos confundir, una, un proceso, como este, de asistencia, y de derecho, y de una cuestión, de derecho, eh, adquirido ya, por el, por el estudiante, el derecho a la alimentación, a la, a la, al vestido, al vestido adecuado, que le suministre el Estado, con ya, un clientelismo político, de otro tipo, parte del derecho, al contrario, eso rompe, tú sabes que, la asistencia, eh, antes, y eso no, eso va más, mucho antes del, del, de este gobierno, de Medina, se, se va al gobierno, de Lenoy Fernández, del PLD, eh, si tú ves lo que era la asistencia, a esos más pobres, es una cuestión indigna, con, por ejemplo, con el programa, como, programa de, como solidaridad, que hoy se lleva a cabo, y se ha dimensionado aún más, y se ha convertido ya, más que un programa de una tarjeta, que tiene una tarjeta de solidaridad, es un programa para el fomento, del desarrollo productivo, en los, en los diferentes sitios, un programa que fomenta también, la dignidad, que incluye salud, que incluye, incluye nutrición, y todo ese tipo de cosas, esos programas, han organizado, el PLD ha organizado, toda la asistencia, la ayuda, para sacarla justamente, del populismo, y del clientelismo, yo creo que es todo lo contrario, y que son programas, que son necesarios, lo a donde tenemos que apuntar, es, a que, los sectores beneficiados, por ese programa, esos programas, sean cada vez menos, porque hayan ido saliendo, progresivamente, de la, de la pobreza, pero la ayuda a los más pobres, es una, es una cuestión, mandatoria, la solidaridad, es constitucional, y constitucional, son derechos constitucionales, hay una gente que, es palos y bocas, y palos y no bocas, porque hay unos editorialistas, que dicen ahí, que no hay política, dirigida hacia la pobreza, no hay política, entiendo esto, por Dios, porque entonces, todo esto es política, contra la pobreza, si tú, si tú dices que no hay política, eh, cuáles son, primero, y segundo, si tú no tuvieras esas políticas, el problema fuera otro, porque entonces, si tú las tienes, es populismo, es clientelismo, pero si no las tienes, es también un problema, peor todavía, todavía el problema es peor. Otro anuncio importante, es bueno que todos los suplidores de alimentos, se, se, se mantengan atentos, porque ya se va a publicar, en los próximos días, se va a publicar las licitaciones, para compras de alimentos, para el próximo año escolar, o sea, el que comienza, en agosto de, de este 2017, ahí, el 17, 18, leche, jugos naturales, pan, eh, y la galleta nutritiva, igualmente, productos de la agropecuaria, para el almuer, para la, para los, para cocer los alimentos, arroz y demás, o sea, todos esos productos, van a estar siendo licitados, eh, a partir de la próxima semana, y deben de estar atentos, porque eso es, eh, de gran envergadura, no quiero dejar, ah, con, con perdón, Nelson, eh, ustedes están, al tanto, de que hay un reclamo, en la sociedad, en sectores de la sociedad, sectores minoritarios, dicho sea de paso, mucha gente cree, y que es un, no mentira, pero, pero son sectores, y están ahí, y hacen opinión pública, etcétera, y, y están hablando acerca, de que, bueno, reclamando, más transparencia, más participación, en esto, en lo otro, eh, persecución de la corrupción, y todas esas cosas, ustedes, eh, entienden, que ese es un reclamo, eh, válido, que ese es un reclamo, que ustedes, en el caso del INAVI, en este caso, eh, está acorde, con lo que esos sectores, están planteando, o sea, totalmente, hay una correspondencia, claro, totalmente, inclusive nosotros, hemos estado caminando, y los cambios, y las reformas, que hemos estado haciendo, en el INAVI, y los proyectos, que hemos venido desarrollando, siempre, han sido de mano, de la sociedad civil, han estado ahí presentes, los, eh, suplidores, las personas, que son, los, 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 los padres de familia, eh, los profesores, o sea, todos los programas nuestros, se llevan en un ambiente, de, de transparencia, justamente, por eso mismo, porque además, nosotros estamos siendo, cónsonos con una política, y un compromiso, de, de, de gobierno, y estos movimientos, que, estos sectores, que ahora, se ha ocultado, la, la denominada marcha verde, y toda la lucha contra la impunidad, esos son, bienvenidos, todos esos movimientos, eso es sabia, para, para, para el árbol, de, del Estado, porque, eh, es sangre, que, que hace falta, eh, porque si, eh, es una aspiración común, de todos, el hecho de que, la corrupción se disminuya, o sea, se mitigue la corrupción, o sea, tú crees que favorece al gobierno, este tipo de iniciativas. El presidente Medina está convencido, de hecho, ha dado muestra de un principio, de que es necesaria la lucha contra la impunidad, pero, fíjate que, el problema de las, de la política, es compleja, eso ayuda, a que el presidente, pueda acelerarnos a su proceso, de, de, de adesentamiento, de la administración pública, pero además, al mismo tiempo, lo mantiene alerta, pero al mismo tiempo, también, mantiene alerta a todos sus funcionarios, la disensión es saludable, y la protesta organizada, también es saludable, yo estoy seguro, o sea, bueno, lo ha expresado, la presidencia lo ha expresado, a través de sus principales voceros, y nosotros estamos 100% de acuerdo, la, por ejemplo, la ley de, 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 de información pública, la ley de información pública, para nosotros, representa, permanentemente, una fuente de, de, de cuestionamiento, y eso es interesante, cuando nosotros tenemos que estar dando el informe, a nosotros nos llegan, diariamente, muchas comunicaciones, pidiéndonos, en la cantidad de suplidores de tal producto, pidiéndonos cuánto de beneficiados nosotros tenemos, toda la información pública, y esa ley, de, de, ese es bueno, es saludable, porque el Estado tiene que estar transparente, y se debe garantizar, ¿cómo se accede a esa información? Fácil, nada más hay que escribir, nosotros tenemos una oficina, como cumpliendo todo lo de la ley, ¿verdad? Oficina de acceso a la información. Sí, todas las instituciones públicas, tienen que tener una oficina de acceso a la información, y dado, tenemos un, al, al frente de ellos un abogado, conocedor, experto de eso, con un equipo también que tiene, y ellos pues, tienen que aplicarla, pero también, es muy importante, es una parte que no se ve, es que esa comisión, que también forma parte de la comisión de ética, pues también se encarga de dar charla, y predicar entre los empleados, la ética en la administración pública, eso es de mucha ayuda, porque tú sabes que este es un país donde, la corrupción es un problema sistémico, y es algo que, que está, en, 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 vamos a decir capitalista, de afán de lucro, donde la corrupción es parte también de ese proceso, pero también tiene su caldo de cultivo, en la pobreza y la desigualdad social, entonces un país con tanta desigualdad social, y tanta pobreza, resulta que la política ha venido a ser, un medio, desde subsistencia, para la gente conseguir un empleito, hasta un medio para ascender socialmente, y eso es un problema, un problema muy serio, la gente, tú tienes aquí un país, porque es muy bonito hablar, pero, tú tienes un país donde la gente se mete a política, a la política, no, no estamos hablando de gente que viene en extraterrestre, es una persona común y corriente, de un barrio o de una clase media, que, ay, yo me voy a meter a la política para conseguir un empleo, y cuando, y ya son derechos adquiridos, o para conseguir un negocio, y cuando vienen los gobiernos y se instalan, ah, mira, lo mío, entonces estos movimientos ayudan a que se pueda lidiar con eso, pero también a que el presidente Medina tiene la oportunidad con este tipo de movimientos, de alinear a los funcionarios, que tú sabes que no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo se alinea igual, los funcionarios que no están alineados, tienen que alinearse y le da oportunidad, por eso el presidente Medina mira que la facilidad con que ha sacado ahora lo del decreto 16 y 17, también con el tema de Córdoba y todo ese tipo de cosas, que el sistema político a veces lo dificulta, porque entonces tú tienes que tener que hay un partidito que cogió, entonces todo ese tipo de cosas se engrasan, y yo creo que el principal beneficiario, como lo ha sido, como lo fue del movimiento del 4%, ha sido la intención de dignificar y de adecentar la administración pública que ha traído el presidente Medina de su primer gobierno. ¿Cuál es la población estudiantil que tenemos actualmente en la jornada escolar de tan extendida? En la jornada escolar extendida a un millón, o sea, estamos ya 900 mil, no, más de la mitad, es el 55%, nos queda un 45% por llenar. ¿Cuándo se supone que llegaremos a ese 45%? Bueno, la meta del presidente Medina es que para el 2020 sea 100%, ahora ahí hay que hacer una serie de ajustes presupuestarios, porque la carga presupuestaria es bastante fuerte, pesada, tomando en cuenta, porque es una cosa, es otro elemento que es importante señalar. Ese ajuste en qué sentido, arriba, abajo. Ajuste para poder disponer de recursos, porque son muchos recursos. Se necesita más recursos para la tan extendida. Se necesita más recursos para cubrir, tener la cobertura y el alcance total, pero también se necesita recursos para mejorar la alimentación escolar. Mucha gente se queja de que, o sea, hay gente que se queja, dice, ah, que esa alimentación, ¿cómo es posible? 40 pesos, ¿para qué dan 40 pesos? Hay muchos suplidores que los sirven, sirven un producto de mucha calidad, hay otros tal vez que fallan, todo eso tiene que ser vigilado, tiene que ser sometido, y hay que invertir más dinero en el sistema de vigilancia del programa de alimentación escolar, y todo eso es recurso. O sea, antes, lo que pasa es que hay mucha gente que no ha entendido, y sobre todo el sector educativo, y es bueno, aprovecho aquí la oportunidad, para hacerle entender lo siguiente, el Estado Dominicano, cuando en el desayuno escolar tradicional, aportaba y era responsable de un 15 a un 20% de los requerimientos nutricionales de los estudiantes, pero hoy en día, eso, con el almuerzo escolar y la medienda escolar, eso sube a un 70% la responsabilidad. ¿Qué quiere esto decir? Que ya el programa de alimentación escolar incide en el estado nutricional de los estudiantes de una manera muy importante. No en el 100%, porque los padres en sus casas y los fines de semana, pues tienen, no disponen de esos recursos, pero tienen una responsabilidad muy grande. Entonces, la escuela, que antes simplemente recibía un cartón de leche y un pan, el manejo de eso no tenía grandes riesgos en materia de inocuidad, pero ahora mismo, manejar un almuerzo, cocinar en una escuela o recibir comida cocinada en una escuela, en materia de calidad, de inocuidad alimentaria, o sea, de evitar que se pueda haber algún tipo de contaminación de los alimentos y ese tipo de cosas, o que hayan desórdenes en la ingesta por parte del estudiante, se hace más delicado. Por tanto, para el INAVI, ese ha sido un reto desde el inicio de la, y ha venido trabajando fuertemente para tecnificar a un cuerpo bien profesional de supervisores que puedan, y nutricionistas, nutriólogos, que a nivel regional, a nivel distrital y en cada escuela, pues puedan llevar a cabo una vigilancia efectiva y garantizar que el alimento que ingiere el niño tenga la calidad y la calidad nutritiva y que se haga la ingesta del alimento en las condiciones óptimas de inocuidad. Entonces, esos son los retos en materia de calidad que tiene el programa de alimentación escolar y que también, Ramón, pues requiere de grandes recursos. Pero además, hay que mejorar la ración. porque desaparecieron las denuncias de intoxicaciones. Sí, desde luego, hay que ser práctico en esto, Ramón. En una casa ocurre, nada más hay cinco o seis gentes, o en una cena familiar, ¿a cuánta gente no le puede ocurrir? No le puede ocurrir. Eso es algo con lo cual tenemos que vivir. Donde quiera que haya alimento, ¿por qué? Porque hay intolerancia, hay algunas cosas que a ti no te caen bien, a otros sí, y así sucesivamente. Lo mismo que con los gustos. La gente, tú sabes que la gente le llama, esa comida está mala porque está bajo de sal. Esa es una comida malísima, pero es lo que está es bajo de sal, pero esa es la sal adecuada que debe recibir. Hay otros retos muy importantes, nosotros tenemos que reeducar a la cocina dominicana con esto de las pastillas de sopa, con esto de la salsa de tomate, con esto de los sazones con químicos, o sea, con conservadores y todo ese tipo de cosas. Tú le quites esas tres cosas y no te saben cocinar. Y ya no saben cocinar. También que cocinaban las abuelas de nosotros sin nada de eso. Claro, entonces hay que hacer un proceso de reeducación de la comida para que no solamente se le dé una comida saludable al estudiante, sino también que sea sabrosa porque también eso pasa. Tú puedes, se cree que la comida no, hay muchos ingredientes naturales para darle buen sabor a la comida, pero si no lo saben hacer, él hace una comida sosa. Se nos agotó el tiempo, Nelson, y tenemos que irnos a los deportes con el señor Lalo Gómez. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a ti por estar aquí y traernos esta información del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVI, que nos acaba de decir que para el 2020 toda la educación en la República Dominicana estará en jornada escolar de tan extendida. Y que estén atentos, Ramón, al anuncio que va a salir ya para las licitaciones de alimentaciones. eso es para los que hacen zapatos, para los que hacen, para los que suplen comida, para todos los que, bueno, tienen que ver, o que son suplidores, o quieren serlo. O quieren serlo, claro. Algunos quieren serlo, ¿no? Suplidores del INAVI a la jornada escolar de tan extendida, que para mí es la revolución más importante que se ha dado en la República Dominicana en los últimos tiempos. Revolución educativa, la única que decía Eugenio María de Osto que puede sanar, decía él, a la República Dominicana. Así es. Y a cualquier país. Es la educación, no es otra cosa. Así que, gracias a Nelson, gracias a ustedes por estar ahí. Y no se mueva porque tenemos a los deportes y luego al economista Lucas Bicen con Ecomundo aquí en Ojalá. Vámonos a los deportes y luego a Ecomundo. No se mueva de ahí. Gracias, Nelson. Bueno, gracias a ti. Gracias.